Absolutamente. Nosotros estábamos en la Earth, porque anoche en esta universidad que se llama la Earth, en Pocora, ¿verdad? De ahí nos trasladamos hasta Beribri. Bueno, empezamos un paso para atrás. Anoche nos quedamos hasta las diez y media de la noche, que no es muy tarde, pero es un día largo de trabajo, seis de la mañana a diez y media de la noche, con los seis alcaldes y los diputados de la Comisión Caribe, acordando cómo vamos a hacer con la plata del cano. ¿Por qué no se ha desembolsado en años un colón? No es que es poquito, no. Un colón no se puede desembolsar. ¿En qué lo vamos a desembolsar? ¿Cuáles son las reglas del urbano de la provincia, del cantón central de Limón, o del cantón de Limón, mejor dicho, en sesenta años? Listo. Lo mismo en Siquirnes. Nunca había tenido uno, o si lo tuvo, fue. Nadie se acuerda. Usted no se acuerda. Usted, usted que tiene, así como yo, ¿verdad? Entonces, estamos a las diez. Hoy, a las seis de la mañana, empezamos la sesión de trabajo, fuimos hasta Beribri, con la Comisión Afro del cantón de Beribri, de la municipalidad. Ahora, tuvimos un atraso técnico. Íbamos a parar en... Sí, sí, un atraso técnico. Usted sabe que las máquinas a veces son caprichosas, la gente, las reuniones. Queríamos parar en Puerto Viejo, a un festival de comida. Pero, en vista de que ocurrieron eventos, la pregunta era, ¿aterrizábamos en Puerto Viejo, yo, o nos veníamos al Consejo Nacional de Seguridad? Es una decisión. A mí me hubiera encantado ir a comer ahí las cosas exquisitas limonenses. ¿Qué hicimos? Mandamos al gabinete a compartir con ellos, a escucharlos, y yo vine a trabajar a una actividad menos placentera, a la escuela de policía, en Guapiles, o en Pocosí, mejor dicho, desde Beribri, para atender a los jerarcas del Poder Judicial y a la presidenta de la Comisión. Yo nunca me le he escondido a nadie, y sin embargo, ahí andan, decía, los dejó vestidos y alborotados, plantados. Es que no quería enfrentar. Había un grupito de personas con pancartas pidiendo lo que nosotros estábamos ofreciendo. Agua, conectividad, etcétera. Eso es lo que yo le digo al pueblo limonense. Lo lamento. Me hubiera encantado estar en esa actividad en Puerto Viejo, pero me pareció que el Consejo Nacional de Seguridad, la primera vez que se reúnen los tres poderes de la República para discutir los muchachos y muchachas que se están matando ahí en Tieneguita, era más importante que llegar yo a un evento gastronómico. Que no le quito mérito, no vayan a salir Chávez. Gracias, colegas.